La historia del sádico de la Deep Web, que obligaba a sus víctimas a hacer cosas horribles. Ponte cómodo, apaga las luces, sube el volumen y acompáñame a conocer esta perturbadora historia. La Deep y Dark Web son dimensiones muy oscuras y siniestras, a las que solo puedes acceder con navegadores especiales. Y donde fluye el contrabando de armas, la contratación de sicarios y la pederastía. Y desde ahí, ocultos desde un cifrado, se encuentran hackers. Y uno de ellos es Matthew Fowler, el sádico de la Deep Web, que disfrutaba destruir la vida y reputación de muchas personas. Al igual que internet, este británico de 29 años, también escondía muchísima perversión bajo su inocente aspecto. Parecía un joven normal con una vida normal. Y una carrera normal como investigador geofísico de la Universidad de Birmingham. Pero nada más lejos de la realidad. Matthew Fowler estuvo utilizando durante 8 años el carácter irrastreable de la Deep Web para cometer todo tipo de delitos. Lo hacía bajo los alias de Intergarten, Evil Mind y 666 Devil. Lo hacía a espaldas de su novia. Lo hacía sin remordimiento alguno. Su modus operandi era sencillo, pues adoptaba la identidad digital de una artista para acceder a sus víctimas, la gran mayoría de ellas adolescentes, y así convencerlas de que le enviaron fotografías semidesnudas o desnudas, para fines artísticos. Una vez que caían en la trampa, comenzaba su maquiavélico juego. Bajo amenaza de publicar las fotografías por todo internet, obligaba a las víctimas a cometer actos físicos y sexuales muy perturbadores. Como el lamer baños públicos, comer caca, colgarse carteles racistas, o violar a terceras personas. Y lo peor es que todo quedaba grabado. También instalaba cámaras ocultas en baños públicos, para poder utilizar las grabaciones como arma de extorsión. O simplemente para intercambiarlas con otros sádicos como él. Y es que, aunque la historia de Matthew Folder nos resulte muy retorcida, Las profundidades de internet están llenas de personas tan perturbadas como él. Y se agrupan bajo foros y comunidades virtuales. Denominadas de carácter hardcore. Donde las imágenes de abusos sexuales y torturas a niños y bebés, fluyen todo el tiempo. De hecho, Folder gozaba del dudoso privilegio de tener un nivel de usuario violador en Hot to the Core, una de las comunidades más famosas del hardcore. Ahí subía buena parte de las grabaciones e imágenes humillantes que conseguía de sus víctimas, para así poder intercambiarlas con otros usuarios. También participaba en hilos espeluznantes como Cien cosas que nos gustaría hacer al menos una vez. Donde nuestro protagonista escribió Romper lenta y deliberadamente los huesos de un niño. Y abusar de un niño paralítico. Lo que ocurre ahí, en estos famosos foros de la Deep Web, son delitos sexuales. Y la mayor parte de las veces, como en el caso de Matthew Folder, este tipo de actos no son solo sexuales. Tienen otro objetivo. Satisfacer la necesidad de poder. La necesidad de someter a quienes le rodean. Este es el principal objetivo de las violaciones. Si te estoy contando esta historia real de Folder, es gracias al juicio que tuvo lugar en su contra recientemente. Porque aunque la Deep Web y el mundo, sigan teniendo infinidad de sádicos, al menos Matthew, pasarán los próximos 32 años en la cárcel. Ya que tras ser detenido en una macrooperación policial que involucró cuerpos de seguridad de varios policías de varios países, Folder admitió ante el juez haber cometido 137 delitos contra 46 víctimas diferentes. Pero para quienes tuvieron la desgracia de convertirse en víctimas de sus depravadas actividades, su encarcelamiento es un consuelo que no alcanza para cerrar la herida del dolor y la humillación. Porque además del recuerdo, las fotografías y grabaciones de las víctimas que Folder colgó en los foros hardcore continúan ahí, pasando de mano en mano. La tortura no termina. De hecho, al menos tres de sus víctimas han intentado suicidarse. Todas ellas sin excepción deberán aprender a vivir con ello. Si te gustó el video no olvides darle like. Déjame en los comentarios qué cosas perturbadoras has escuchado de la Dark y Deep Web. Y que el terror te acompañe esta noche cuando duermas. La largeza y tú que las víctimas t seus